Buenos días, señor presidente, buenos días, gente del gabinete. Eduardo Esquivel Ancona, SDP Noticias. Quiero preguntarle, señor presidente, en noviembre de este año, el pasado noviembre, en su gira a Washington, el secretario de Hacienda y Crédito Público, el doctor Rogelio Ramírez de la O, estuvo dando una conferencia, una plática en una fundación que se llama Center Strategic y en esta junta estuvo explicando el plan para la relocalización de empresas asiáticas en América del Norte, ya sea en Estados Unidos, en México o en Canadá, y no pase lo que está pasando ahorita con los microchips y semiconductores, que no sólo ha parado la industria automotriz de México o los Estados Unidos, sino también ha tenido problemas en Europa, la Volkswagen paró en Estados Unidos. Yo quisiera saber en qué consiste este plan, porque le llaman Plan México, qué estímulos se les daría a estas empresas para que vinieran aquí a se relocalizaran y ya no tuviéramos tanta dependencia de China, que como usted dice, ahorita es la fábrica del mundo y tenemos una gran dependencia, no sólo México, sino todo el mundo. Entonces, esa sería mi primera pregunta. Sí, es un tema muy importante que hasta ameritaría que Rogelio Ramírez de la O, secretario de Hacienda, lo expusiera, como lo hizo en Washington. Incluso envió notas a servidores públicos, a funcionarios del gobierno de Estados Unidos con ese propósito. Y sí, se le conoce ya como el Plan México, es integrar más la economía, impulsar desarrollo industrial en América del Norte en una primera etapa y en toda la América, todo el continente americano. Posteriormente, considerar que se tiene un mercado interno muy fuerte, una capacidad de consumo mucho mayor que la que se tiene en Asia, por ejemplo, en Asia el ingreso per cápita es de alrededor de cuatro mil dólares y en América, 18 mil dólares, hay mucha capacidad de consumo. Por eso, tenemos la ventaja de la cercanía, del ahorro en flete, desarrollo tecnológico, trabajo, muchos recursos naturales. Y algo que es esencial, tenemos fuerza de trabajo, mano de obra joven, ese es un problema que ya tienen en Asia y en China, lo de la falta de fuerza de trabajo joven. Entonces, nosotros pensamos que hay que impulsar este plan, porque no basta con estar haciendo diagnósticos de que está creciendo cada vez más Asia, que está creciendo China, que en efecto, si no se fortalece la economía en América del Norte, en 30 años China va a tener dominio por completo por completo de la economía y del mercado mundial. Y a nosotros, y esto ya lo hemos expresado, independientemente de la cuestión económica comercial, no nos conviene hacer una hegemonía, no es una hegemonía de ningún país, porque si no hay equilibrios se van a querer resolver esas disparidades con el uso de la fuerza, con lo bélico, y nosotros queremos que haya equilibrios para que haya paz. Esto ya no nos va a tocar posiblemente a nosotros, pero las proyecciones que se hacen es que en 2050, si no hay un fortalecimiento de la economía del norte y de América, China va a tener el dominio económico comercial del mundo y eso no consideramos que sea conveniente. También no se trata de cerrar nuestras economías o la región al comercio internacional, ni de crear aranceles a mercancías del extranjero, ni mucho menos de guerras comerciales, sino de fortalecer la economía, porque ahora lo estamos viendo. Es lamentable que no haya electrodomésticos. Nosotros llevamos un año queriendo entregar todos los electrodomésticos, los enseres a damnificados, ya pagados, ya pagados, en el caso de Tabasco fue hace un año en la inundación y todavía nos faltan 15 mil refrigeradores y 60 estufos, claro, ya hemos entregado como 180 mil, pero no hay y los puertos del Pacífico están saturados de mercancías de Asia, que no podemos producir nosotros los electrodomésticos, que es mucha ciencia, mucha tecnología. Pero eso requiere de un plan, no es sólo dejarlo al mercado. Si China ha crecido es porque tienen una planeación de su desarrollo, planean para el corto, para el mediano, para el largo plazo, ya estoy seguro de que están imaginando cómo va a ser China en lo económico, en lo social, en el 2050. Y la pregunta es, ¿esto mismo se está haciendo en América del Norte, en América? No, no. Entonces, el planteamiento de Rogelio va en ese sentido y ojalá y… bueno, le vamos a pedir que lo exponga, porque sí es muy interesante. Sería como una especie de sustitución de importaciones regional, ¿no? Sí, sí, incluso incluye inversiones y créditos para sustitución de importaciones para alentar el desarrollo industrial, no sólo es el que empresas que están en China se vengan a México o a América del Norte así de manera aislada, sino que es un plan con estímulos y además con todas las ventajas que significa América del Norte. Yo creo que el haber suscrito de nuevo el tratado en el caso de México nos ha ayudado mucho. Tenemos garantizado que van a llegar inversiones de todo el mundo a México y esto significa empleos y significa bienestar, pero hay que hacer el plan y desde luego incluir lo migratorio, ordenar el flujo migratorio. No se puede crecer en un plan de esta naturaleza si no se tiene fuerza de trabajo. Ahora en Estados Unidos no hay choferes, no hay operadores, tienen necesidad de fuerza de trabajo. Entonces, no es estar deteniendo a migrantes, sino ordenar el flujo. Bueno, hay mecanismos que deben de consolidarse, como las visas temporales, de acuerdo también a las necesidades de producción, pero es un plan general. No es lo espontáneo, no es dejar todo al mercado. Para eso es el Estado y en este caso el que se pueda hacer una planeación conjunta de mediano y de largo plazo. Muchas gracias. En una segunda…